¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual. Los saluda con mucho gusto su amigo Roberto. Anteriormente les mostré un video en el cual les hablé acerca de un poderoso símbolo que es utilizado como amuleto. Nos brinda protección y equilibrio en general, ya que como les mencioné en ese video, entre otras cosas representa el cuerpo, mente y alma. Este es la triqueta. Y en esta ocasión les mostraré cómo limpiarla y activarla. Veamos a continuación los elementos que vamos a necesitar para hacerlo. Los elementos que utilizaremos para este ritual son Una triqueta Un recipiente hondo de cristal con tierra de algún lugar por donde no pase mucha gente. Puede ser un bosque, parque o monte Un plato blanco extendido Sal de grano Tres velas blancas Alcohol alcanforado Pétalos secos de cualquier flor Esencia de rosas Esencia de jazmín Esencia de pachuli Tres varas de incienso de sándalo Tres varas de incienso de sándalo En la descripción del video Cabe mencionar Que este ritual lo vamos a comenzar por la noche El primer día de luna nueva No importa en qué día de la semana sea Ya que tengamos todos los elementos Lo primero que vamos a hacer Es colocar el recipiente de cristal en un lugar seguro Con la tierra Donde nadie lo toque y podamos dejarlo durante 28 días Que es lo que dura aproximadamente un ciclo lunar completo Una vez colocado Vamos a poner una vara de incienso de sándalo Del lado izquierdo del recipiente con tierra Y lo encendemos con los cerillos de madera Ya que hayamos encendido la vara de incienso Vamos a tomar con nuestra mano izquierda La triqueta Y vamos a decir Tres veces la oración para limpiarla Como lo dije en un principio Esa oración la podrán encontrar en mi blog El enlace está en la descripción del video Ya que hayamos dicho tres veces la oración Para limpiar la triqueta La vamos a enterrar En la tierra Ya que tengamos nuestra triqueta enterrada La dejamos en el mismo lugar Hasta que transcurra todo el ciclo lunar El incienso Lo dejamos encendido hasta que se termine Las otras dos varas de incienso Las vamos a ir encendiendo Una por una Cada vez que la luna cambie de fase Es decir La segunda la encendemos La primera noche de luna creciente La tercera En la primera noche de luna llena Colocando el incienso Siempre del lado izquierdo Dejándolo encendido hasta que se termine Y diciendo la oración Para limpiar la triqueta cada vez A excepción De la luna menguante En esta Solo dejaremos serenando el recipiente Sin decir la oración Ni encender el incienso Ya que haya terminado el ciclo lunar completo Al día siguiente de la última noche de luna menguante Retiramos el recipiente Y lo llevamos al lugar que hayamos elegido Para continuar con el ritual Recordando que no debe de ser nunca en el piso Una vez ahí Colocamos primero El plato blanco extendido Y sobre él Trazamos un círculo con la sal de grano En el sentido de las manecillas de reloj Ya que hayamos trazado el círculo Con la sal de grano Vamos a tomar cada una de las velas blancas Y le vamos a untar alcohol acanforado En toda la superficie Ya que se hayamos untado alcohol acanforado A cada una de las tres velas Las vamos a colocar dentro del círculo de sal de grano Formando un triángulo equilátero Para ayudarnos a fijarlas Podemos usar cera de otra vela Siempre y cuando sea blanca Ya que tengamos el plato blanco extendido Con el círculo de sal de grano Y las velas colocadas en forma de triángulo Tomamos el incienso natural Y lo colocamos del lado izquierdo del plato Lo encendemos con los cerillos de madera Una vez que ya está encendido el incienso Vamos a colocar los pétalos de flores secas En medio de las tres velas Ya que hayamos colocado los pétalos de flores secas Dentro del triángulo equilátero Que forman las tres velas blancas Vamos a sacar de la tierra Nuestra triqueta Y la vamos a colocar sobre los pétalos En medio De esta forma Y con los cerillos de madera Vamos a encender las tres velas Comenzando Con la de la parte superior Enseguida Con la parte inferior Derecha Y por último Parte inferior izquierda De esta forma Ya que están encendidas las tres velas Decimos nueve veces la oración Para activar la triqueta Una vez que lo hayamos hecho Lo dejamos todo en el mismo orden Hasta que se terminen el incienso Y las velas Cuando esto pase Ya podemos retirar nuestra triqueta Y portarla para que nos proteja Sin olvidar Que al igual que cualquier otro amuleto Debidamente limpiado y activado Nadie más que nosotros debe tocarla Los residuos de todo el ritual Los depositamos en una bolsa negra Hacemos cinco nudos hacia afuera Y las desechamos lo más lejos que se pueda de nuestra casa A excepción de la tierra Esta la depositamos En la base de tres árboles Bien amigos Esto sería todo Este fue el ritual Para limpiar y activar la triqueta Si tienen alguna duda o pregunta Saben que me la pueden hacer aquí en los comentarios O por medio de mis redes sociales Los enlaces están en la descripción del video Si les ha gustado este video Les pido de favor que den pulgar arriba Que lo compartan con sus amigos Y que se suscriban a mi canal Para que reciban este tipo de información en cuanto yo la suba Además como ya saben Todo esto me ayuda demasiado Para que yo siga haciendo este tipo de material audiovisual Y compartirlo con ustedes De la misma forma los invito a que visiten mi canal Pueden haber baños, oraciones, rituales o temas que no hayan visto Y que les puede ayudar Este es mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual Que Dios los bendiga Y hasta la próxima Otros videos que te pueden interesar Sígueme en mis redes